Está bien Gerardo, está bien, tú ganas. Aquí está tu video con los consejos de Quentin Tarantino, pero ¿sabes por qué lo hago? No, no lo hago por ti ni por tu comentario hostil en el que me ordenas cual perro a que salte a tu voluntad. No señor, lo hago porque aunque hay muchos videos de consejos de Quentin Tarantino, estoy seguro que no va a haber uno como el que podemos hacer acá y además de sus consejos, o sea, además sus consejos van con la filosofía de filmadores y aunque sí, aunque sí soy esclavo de ustedes queridos espectadores, no solamente de ti Gerardo S117 Legendary, no voy a dar los 10 consejos de Tarantino para un guión, no, voy a dar las 8 claves más importantes de Quentin Tarantino para escribir un gran guión. Pero antes de comenzar les quiero recordar que en filmadores tenemos 4 cursos de guión intensivos ideales para que amplíen sus habilidades y conocimientos sobre el hermoso arte de hacer el delicioso guión. De hecho uno de ellos, el más reciente, lo imparto yo y en él doy todas las herramientas que necesitan para poder escribir una historia en una semana o menos, así que ya lo saben, vayan e inscríbanse. Ahora sí, empecemos con las claves del éxito para guionistas de nuestro querido Quentin, soy adicto a los Onlyfans de pies Tarantino. La primera clave es Robben de todo el mundo, tomen las referencias que puedan de todas las películas y cineastas que amen y hagan las suyas. Jueguen con ellas y experimenten sobre esas bases y denles su toquecín. El punto número 2 es escriban como habla la gente. Nunca escriban de forma literal. Las personas no van por la vida describiendo o explicando sus sentimientos ni sus interacciones. Normalmente hablan sobre lo que cenaron o sobre su programa favorito. Escriban natural, sin miedo, sin intentar escribir como Shakespeare y sobre todo sin exponer la trama. Número 3. Tomen un género y denle la vuelta. Todas las historias tienen un principio, un desarrollo y un final, pero no siempre se tienen que contar en ese mismo orden. Córtale mi chavo porque aquí quiero hacer una aclaración. Si su guion no sigue la estructura aristotélica, tienen que saber que su historia no va a ser una historia en sí, sino más bien va a ser un relato. Y que les va a costar un pelito más de trabajo mantener a la audiencia o al lector de sus guiones interesados. No estoy diciendo que no se pueda, simplemente estoy diciendo que hacer esta jugada cuando están empezando en el hermoso arte del guión puede desembocar en que nadie le entienda a sus guiones y por lo tanto no se interesen en su historia. Pero creo que a lo que realmente se refiere Quentin Tarantino es que lo más importante de su guión es el viaje y no el destino de sus personajes. Enfóquense en hacer entretenido el viaje y todo lo demás se dará por añadidura. Número 4. Hazlo personal. ¿Se acuerdan que en el punto número 1 tenían que robar ideas? Bueno, pues después de robar ideas o mejor dicho coleccionar referencias, añádenle a esto su historia personal. No solo escriban sobre aquella persona que les rompió el corazón durante la pandemia. Mejor combínenla con su género favorito. Por ejemplo, yo soy super fan del género de zombies. Entonces voy a escribir mi historia de amor durante el brote de una pandemia zombie y de cómo me fue roto el corazón y o comido. Hablar de lo que tenemos dentro siempre le va a dar una capita extra de profundidad a nuestro trabajo y va a provocar que las personas se sientan más conectadas con nuestro guión. La clave número 5 es inserta humor en el guión. Por muy cruda que sea tu historia, siempre hay un momento para el humor. La vida nunca se trata de una sola cosa. Es más, ¿cuántas veces no hemos estado en una situación súper, súper incómoda o aterradora en la que se nos salió a hacer un chiste para liberar la tensión? ¡Solo es un mundo! ¡No! ¡No lo es! Tu historia tiene que reflejar la vida, no imponer una realidad inexistente con las que las personas no se puedan identificar. La clave número 6 es escuchen música para inspirarse. Tarantino dice que para él las películas y la música van de la mano y que siempre que escribe una escena, se imagina inmediatamente la canción que va a sonar de fondo. Y aquí hay otro paréntesis que quiero hacer porque obviamente Quentin habla desde un mercado donde los derechos de las obras musicales suelen ser más accesibles que acá. Sin embargo, el hecho de tener una canción pensada para un momento ayuda a generar la atmósfera adecuada para que la puedas desarrollar mejor. Y aunque sea más complicado conseguir una canción con poco presupuesto en el cine latinoamericano, nunca borres tus ideas. Igual y en un tiro de suerte las terminas consiguiendo. En el punto número 7 hay 17 puntos clave para un guionista, pero todos hablan de lo mismo que es que sean honestos con su obra. En pocas palabras, no escriban lo que creen que una película debería de ser, más bien escriban las historias desde sus corazoncitos. Siempre para ustedes y no para los demás. No se autocensuren ni se limiten por las críticas sociales, pero sobre todo no escriban lo que no conozcan, escriban sobre lo que conocen. Al final la película va a reflejar su visión, que es mi palabra favorita. Y eso es lo que hace realmente interesante a la historia, lo que ustedes traen dentro y lo que tienen que decir, no como ustedes creen que se debería de ver una historia suya. Y el punto número 8 es algo que siempre, siempre, siempre les decimos aquí en Filmadores, en Escuela para Cineastas, en Escuela para Guionistas, en Historias del Cine, en nuestros cursos, en nuestras redes sociales. Es algo que les decimos todo el tiempo, pero esta vez le toca al maestro Quentin Tarantino decírselos a través de mí, que es ¡háganlo! 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 ¡háganlo ya! No importa cómo lo hagan, ¡háganlo ya! Si quieren ser unos guionistas exitosos tienen que empezar a escribir hoy y poco a poco van a ir mejorando. Recuerden que para ser buenos en algo tienen que ser malos. A Quentin Tarantino le tomó mucho tiempo de ver películas, de estudiarlas y de escribir uno y otro y otro y otro borrador para llegar a ser el gran escritor de guiones que es ahorita. Así que deja de ver este video, bueno no lo dejes de ver, mejor termina de verlo, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte y ya después te pones a escribir tu guion. Y ya eso fue todo, muchísimas gracias por habernos visto en este video. Les recuerdo de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Filmadores porque ahí tenemos cositas bien padres, ya tenemos tiktok, donde hay una versión de 20 segundos de Escuela para Cineastas. Yo fui galosotres y ¡ay! Recuerden, recuerden que tenemos un nuevo capítulo en Historias del Cine acerca de Christopher Nolan, así que está bien chido. Mañana se estrena en punto de las 7 de la noche en el canal de YouTube, en Spotify y en todas las plataformas para escuchar podcast. Y ahora sí, yo me voy. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!